Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Llegamos así a nuestra estación de simbología. Hoy vamos a estar hablando... ¿De qué nos toca hoy, Hernán? Vamos a ver carbón. Carbón. Hoy vamos a estar viendo el simbolismo de carbón. Bueno, seguramente será todo un desafío porque es una simbología bastante, bastante complicada la de carbón. Pero vamos a ver si podemos llegar con todos los... encontrar todos los significados que nos muestra la Escritura. Son pocos pasajes los que hay, aproximadamente unos 10 o 12, pero muy complejos son. ¿Empezamos por Abacuc o Segunda de Samuel? A ver. Vamos de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 22.9 Humo suyó de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Bueno, cuando la palabra habla aquí de carbones, tengan en cuenta que la palabra carbones no es lo mismo que la palabra leña. La palabra carbones se supone que una persona haya encendido un fuego en ese momento y ese fuego se apagó de alguna manera y ahora en ese fuego, eso que antes era un elemento de combustión, ahora simplemente está apagado. Entonces, dice la Escritura que Dios tiene el poder para... dice de su boca sale fuego consumidor y enciende, dice, los carbones. Los carbones tienen un significado muy, pero muy complejo. Vamos a tratar de ir moviéndonos entre ellos y encontrar todos los significados que nos muestra la Biblia y saber aplicarlos a las diferentes... a las diferentes palabras o contextos. Entonces, vamos a dar primero una breve descripción de esto. Como decimos, el carbón es un elemento que se consumió, que en un momento ardió y luego se apagó. O bien que está ardiendo apenas en alguna parte, pero la otra parte todavía no está ardiendo. Como fuere, cualquiera de los dos, quizás el símbolo más claro que la gente de campo va a poder entender un poquito más este símbolo, la gente de la ciudad o que no hace asados, por ejemplo, los asadores pueden entender quizás un poco. Obviamente que en la antigüedad no había carbones de leña, tal cual como lo conocemos hoy, pero sí había carbones, lo que ellos llamaban carbones. Vamos a tener que tomar en cuenta que cuando la Biblia habla de carbones, puede estar hablando del carbón encendido, del carbón poco encendido, del carbón que apenas está o del carbón que está al rojo vivo cuando ya prácticamente es una brasa, lo que le llamamos brasa, ese carbón que de noche se ve como una sola cosa roja incandescente. Entonces, dice la escritura que por su boca salieron. Salió, ¿cómo dice la escritura? Fuego. Fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Bueno, entonces dice que el fuego que sale del Señor es un fuego consumidor, pero vamos a tener que entrar un poquito a la simbología. Para que entiendan el texto, a mí por ahí siempre me gusta que terminen de entender el texto. Podría explicar la simbología sin el texto y va a quedar un poquito incompleto. Entonces, cuando dice que fuego salía de su boca, que era fuego, ¿cómo era el fuego? Fuego consumidor. Cuando la Biblia habla de fuego consumidor, está hablando de un fuego que hace justicia, de un fuego que consume, como lo dice la palabra, ¿qué es lo que consume el fuego? Si yo le tiro fuego a una piedra, a la piedra no lo consume. Si yo le tiro fuego a la... a heno, a un poco de hojarasca, lo consume inmediatamente. Siempre la Escritura habla de que la vida de un creyente puede ser... dice que la base es Dios, es la roca fundamental y sobre ello algunos van a construir con madera, otros van a construir con heno y otros van a construir con roca sólida. Dice la Escritura que todo va a ser probado por el fuego. Es decir, ¿cómo Dios sabe si tu vida espiritual está bien construida? Porque va a venir el fuego. En muchos casos es el fuego de la prueba, pero hay otros momentos que es el fuego de Dios, en el cual Dios permite ciertas adversidades para ver si en la primera adversidad te rebelas contra Dios, te enojas porque te chocaron el auto, porque tu hijo, no sé, repitió el año, porque se portó mal o porque le pasó algo, le robaron en la esquina y vos decís al final vamos a la iglesia y todas las malas nos pasan. De alguna u otra manera van a venir a veces un fuego, una prueba, una lucha. A veces son pruebas de la vida, a veces son pruebas satánicas permitidas por Dios y otras veces son pruebas que directamente las pone Dios. Ese es el fuego consumidor. Es decir, Dios pone, este fuego cumple una doble función. El fuego consumidor cumple una doble función. Por un lado, hace permanecer y saca a luz los verdaderos creyentes, los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas mujeres de Dios, porque quedan en pie. Al mandar un fuego sobre varias casas, un caserío de 10 casas, 5 de ellos se han construido en piedra, 3 han construido, 5 de ellos se han construido en madera, 3 han construido en heno, es decir, con paja y todo lo demás, y solo dos han construido en roca sólida. Todos parecen que tienen la misma casa, todos parecen que retienen el calor, los abriga del frío, etc. Tienen comodidades, uno parece que tiene la casa más grande que el otro y demás, pero lo verdadero no es aquí. Cuando Dios manda el fuego, el lujo queda de lado, si la casa más chica, más grande, queda de lado. Aquí lo importante es con qué material lo han construido. Entonces, la primera función es sacarse de encima a Dios, barrer con todos los que se quieren acercar a Dios, pero no están con el corazón suficientemente puro ante Dios. La Biblia dice, ¿Quién entrará a tu santuario sin el limpio de manos? El del corazón puro. No están con el temor suficiente, el temor reverente de Dios. No tienen el llamado, el respaldo de Dios. Entonces, todo lo que han inventado son como estos falsos profetas, todo lo que construyen son como castillos de naipes. Cualquier persona con un poco de conocimiento derriba sus argumentos en dos segundos. Entonces, Dios permite el fuego para que, por un lado, sacar de lado a todos los que dicen que han construido sobre Dios y son mentirosos, y por otro lado, dejar en pie para que la gente sepa reconocer a quién Dios respalda y a quién Dios premia. Entonces, el fuego consumidor, cuando había falsos profetas, por ejemplo, Micaías fue a profetizar entre cientos de profetas. ¿Cuál nombre fue recordado? El de Micaías. El otro que se hizo los cuernos de hierro quedó recordado como mal ejemplo. Todos los otros cientos de profetas quedaron en el olvido. Y el único que se mantuvo en pie fue Micaías con una profecía de Dios. Entonces, podemos hablar así cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zaranderos como a trigo, pero yo he rogado a Dios por ti para que tu fe no falte. Es decir, fuego consumidor. Fuego que consume lo malo, consume el pecado. La Biblia dice, quita las escorias de la plata y saldrá al aja al fundidor. Es decir, pon la plata con toda la basura, así, todo lo crudo, en bruto, ponla al fuego y el fuego va a separar lo puro, lo que va a ser joya y lo que es impureza y que ha de descartarse. Entonces, aquí comienza el fuego consumidor. Creo que entendiste más o menos a qué se refiere cuando la Biblia habla de fuego consumidor. Sí, sí, entendí. Sigamos con el texto para poder entenderlo. La segunda parte del texto. Hubo humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Bueno, dice, los carbones fueron encendidos. Aquí es una simbología muy importante. Los carbones que fueron encendidos, carbones puede, en este caso, tiene una connotación positiva. Por lo que estamos viendo, es positiva porque vamos a ver en otros textos también. ¿Por qué? Porque el carbón es alguien que está ardiendo ya. Quizás poco, quizás humeante, o quizás está ardiendo mucho, sea como fuere. Fíjense, yo le voy a poner solo tres estados del carbón. Ustedes se imaginarán que puede estar en cuatro o cinco etapas. La primera etapa es cuando un poquito de fuego lo hace contacto, la rama, la leña, las ramillas y empiezan, quizás, recién a empezar a prenderlo. Apenas. Otra etapa es cuando la mitad, vamos, yo le pongo tres etapas nada más para no complicarlos. La primera es cuando las remitas se están recién encendiéndolo y apenas el carbón se está empezando a pintar pedacitos de rojo. Entonces, recién está empezando a querer arder. La otra etapa es cuando parte está ardiendo y parte del carbón todavía no. Y la otra etapa es cuando el carbón se ha transformado en una brasa. cuando el carbón se ha transformado en una brasa es cuando la obra está perfecta, cuando el carbón ha logrado ser incandescente. La Biblia dice que Dios hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros llamas de fuego. Es decir, el fuego en este caso representa el carbón encendido para Dios representa una vida ya encendida, una vida que está ardiendo completamente, que todas sus áreas han sido afectadas para Dios, ¿no? No que dice no, yo no doy una ofrenda porque todavía no aprendí. Ah, eso sí, que me dé la iglesia y ir al comedor, sí, que el pastor me enseñe gratis, sí, hay que comprar un cartelito para la iglesia, no, yo no tengo plata para el cartelito que lo ponga otro. Entonces quiere decir que parte de tu corazón, parte de tu vida está encendida y parte no. Por lo cual todavía falta mucho para que estés perfeccionado. Dice que delante del trono de Dios hay carbones en el altar, pero son la gente que ya está ardiendo en el fuego. Sin importar la etapa que sea, sin importar la etapa que sea, los carbones van a ser encendidos por Dios. Si vos apenitas te estabas empezando a encender, cuando Dios tire ese fuego consumidor vas a arder con todo. Si vos ya estabas a medio arder, lo mismo. Y si ya eras una brasa ardiente, dice Dios que tiene la capacidad de llevarte a otro tipo de fuego, un fuego incandescente, un fuego que ya no pertenece a los conceptos de esta vida, arderá aún mucho más, porque ese es el objetivo y ese es el fin del carbón, que el carbón va a arder mucho más. Luego dice e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Es decir, Dios habla de esto y cabalgó sobre un querubín y voló y voló sobre las alas del viento. Esta es la obra de Dios, cómo Dios actúa. Dice Dios, parece que los carbones arden, déjenme que yo los sople con mi fuego consumidor y van a ver cómo realmente pueden arder aún más todavía. Entonces, ¿entendés más o menos Kuk, el significado? Sí. carbones aquí en este sentido es el símbolo de algo que ya está ardiendo, apenas un poquito como sea, pero ya está ardiendo y es el símbolo de algo que en un momento ardió o bien se apagó o se dejó para un próximo fuego o lo que fuere, pero ya está, está preparado para arder. Es como un corazón preparado, la leña es en crudo, pero cuando el carbón es cuando ya ardió un momento, se lo apaga porque se dice, bueno, ya consumimos el asado, el fuego, listo, apaguen lo que queda porque mañana vamos a encender otro fuego. Lo que queda es el carbón, algo que ya empezó a arder, pero que por un u otro motivo se apagó. Dios dice que tiene ese poder para hacer que el carbón, sin importar en la etapa del fuego que esté, hacerlo arder aún mucho más. Lo que es fuego consumidor para otros, para el carbón es propio, el carbón desea fuego porque es la etapa que sigue, la leña se transforma en carbón y el carbón, su destino final es la brasa y la brasa finalmente consume y consume y arde que ese es el objetivo, digamos. Segunda de Samuel 22.13 Aquí, volviendo a esto, antes de quedar, aquí se podría comparar el carbón o la brasa como ministros de Dios, sirvos de Dios o gente de Dios o algo que estuvo andando bien antes y ahora se preparó para una tarea y por un u otro motivo eso quedó en stand-by o truncado y Dios tiene el poder para reactivarlo. Esa aplicación también se le podría dar. pero principalmente aquí se refiere a lo que se ministra a los siervos de Dios que a los santos de Dios. Seguimos. Segunda de Samuel 22.13 Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Bueno, antes que decía, ¿cómo se encendieron los carbones? Carbones fueron por él encendidos en el versículo anterior y en este dice por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Claro, en el versículo dice de su boca fuego consumidor y... De su boca fuego consumidor y... Claro, y los carbones fueron encendidos por el fuego de su boca, ¿no? ¿Por qué el fuego de su boca? Porque su palabra es la que te enciende. Su palabra es la que tiene poder para hacer arder un corazón en la presencia de Dios. Eso es el versículo anterior. Y este versículo dice por el resplandor de su presencia se encendieron carbones encendidos. Es decir, aquí te está hablando esto es como una simbología del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, dice que en un momento cuando Josué le dice Señor, si no vas a venir con nosotros a la tierra prometida, yo no quiero entrar. El Señor le dice mi presencia era contigo y te daré descanso. Mi presencia te va a infundir ánimo, aliento. El salvista dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. El saber que está cerca mío solamente me anima, me llena de entusiasmo, de fuerza, de gozo. por lo cual aquí también sigue hablando de carbones, estos carbones es la misma simbología que la anterior, que lo mismo, nada más que en este caso habla del resplandor de su presencia, es decir, que la presencia de Dios enciende y en el otro caso que la boca de Dios, es decir, la palabra de Dios. El contexto es similar, aquí los carbones están hablando de gente que ministra, de gente que, porque a Dios no está interesado en los carbones de leña, ciertamente, está interesado en los hombres, los hombres somos los carbones encendidos. Por eso dice la escritura que nosotros debemos alumbrar, alumbrar, este, hacer luz a otras personas, ¿no? Seguimos. Seguimos en Job 41, 21, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Bueno, aquí está hablando de, está hablando en un contexto descriptivo, este, porque habla acerca del Leviatán, este monstruo mítico que decía que, bueno, que tiraba directamente fuego y dice que su aliento enciende carbones y su boca sale llama. Bueno, aquí es un pasaje meramente descriptivo porque está haciendo alusión a este Leviatán. También se podría quizás aplicar, no sé si como simbolismo pero como aplicación para los que van a predicar la palabra, este pasaje se podría aplicar en este sentido, que dice que Leviatán enciende carbones, es decir, fijate que en un lado dice que Dios enciende carbones y el Leviatán enciende carbones, pero sin embargo cuando Dios enciende carbones los enciende para purificar, para perfeccionar, para dar calor, para ser una guía, en cambio, cuando el Leviatán enciende carbones o cuando algo que esté lejos de Dios enciende carbones, dice que termina siendo un fuego incontrolable, es decir, como dice la escritura, cuán pequeño fuego enciende un gran bosque, es decir, desde el contexto, porque este es un contexto como negativo, de un monstruo o de un animal mitológico que probablemente pueda haber existido tranquilamente, podría haber existido, sin embargo, no tenemos prueba de ello, por lo cual se cree que es un animal mitológico o que bien se llegó al comentario hasta aquellos días de que existía un animal así, no necesariamente que el autor lo haya visto y sin embargo, está en un contexto negativo, es decir, cuando alguien que no sea Dios enciende los carbones, ese carbón no está encendido con un propósito bueno, vos tirás un carbón, una brasa en un granero y no es edificación es destrucción vos pones una brasa en un bracero en tu casa en tiempo de invierno para cocinar y es una bendición entonces aquí el contexto es negativo por lo cual la aplicación que se podría dar aquí a Leviatán y su capacidad de tirar fuego y de encender carbones es su capacidad de destrucción no más bien su capacidad no así como los versículos anteriores su capacidad de purificación salmos 18 8 bueno igual al de Samuel hubo humo subido de su nariz y de su boca fuego consumidor salmos 18 12 por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes bueno tomar una idea de donde venimos cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondedero por cortinas suyas alrededor de sí oscuridad de aguas nubes de los cielos por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes bueno cuando estos granizos y carbones ardientes en otros lados se traduce carbones de fuego y en otros lados este se traduce centellas granizo y centellas por lo cual hay que ver si está haciendo alusión directamente a las ascuas de fuego o a las centellas de fuego o fuego que que pueda haber flashes de fuego en el cielo como como resplandor de fuego en el cielo por eso estoy tratando de ver el verdadero significado aquí en estas traducciones a ver la palabra carbón es siempre es la palabra gecher el strom para los que quieran investigarlo es 15-13 en este pasaje y tiene un origen en una palabra que significa quemar arder si la palabra la traducción más correcta aquí sería carbones de fuego no tanto centellas no sé por qué han traducido eso me hizo dudar en una traducción bicentellas y quería asegurarme que la palabra que esté esté bien traducida esta palabra la vamos a dejar al último porque creo que a ver bueno esto también es importante que los amigos puedan entender puedan les voy a decir algo que van a tener que tener en cuenta a veces no es tan simple la simbología ¿por qué? porque las simbologías nosotros por lo regular estamos tomando los términos como los encontramos aquí en la Biblia y nos ponemos a simplemente a ver término por término más o menos darnos una idea el término por ejemplo si vemos fuegos fuego no vemos llama pero hay momentos en que hay otros sinónimos que no alcanzamos a verlo pero que después lo volvemos a ver cuando tratamos el sinónimo sin embargo les voy a poner un ejemplo hay otros momentos en que la palabra carbón no figura nunca más pero si figura el contexto de la palabra carbón por ejemplo dice apocalipsis 8 3 otro ángel vino entonces y se paró sobre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono un incensario era como un recipiente como si fuese un pequeño bracerito bracerito de los que usan para el mate en el campo como el asado que vos ves cuando tu papá hace fuego pero chiquitito y montado sobre unas patas eso es un bracero un incensario era más o menos como un bracero pero más chiquitito con una algo que lo cuele o algo para transportarlo cumplía la misma función nada más que en lugar de poner una pava o un asado arriba se ponía palos o algunas especias aromáticas incienso como para que eso tire un aroma y el aroma era el simbolismo del corazón franco ante Dios de la vida entregada al Señor de que el pueblo hace bien las cosas o nosotros como personas hacemos bien las cosas etcétera voy a volver a Apocalipsis 8 4 ahora nunca vamos a poder entender revelaciones porque la gente dice yo leí Apocalipsis y no entiendo no, tenés que andar mucho sobre la Biblia mucho vas a tener que recorrerla un poco bastante para poder entender cada día más todos los significados otro ángel vino entonces se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono había un altar de oro había un incensario de oro incienso quemándose allí dice la palabra brasas aquí carbones aquí no pero se supone que para que arda el incensario tiene que haber habido carbones encendidos o brasas no hay forma de que se encienda porque además el incensario la gracia del incensario vos sabes la diferencia alguna vez hiciste asado Kuki no si vos haces asado como lo harías prendería fuego y con las llamas harías el asado no no porque va a terminar quemando exacto la carne exacto entonces no se hacen a no ser que hagas asado al palo o algo que pero en ese caso no se toma no toma el contacto es muy lejano con el elemento que uno quiere cocinar lo alejan bastante y alman una buena fogata para ir cocinando el cordero el animal que lo quieran hacer al palo como se le llama pero cuando vos haces asado sobre una parrilla o algo que esté con buen contacto con poca superficie de contacto digamos o poca distancia mejor dicho no contacto poca distancia entre la llama y el elemento a cocinar vos no podés hacer fuego porque va a empezar a arder la carne o a veces que pasa cuando pones chorizos o lo que fuere con grasa empieza a arder todo por el fuego el incensario no podría haber fuego en el incensario porque vos ponías los palitos aromáticos y se armaba una llamarada que lo que menos ibas a hacer es humo con aroma ibas directamente a quemarlo iba a arder entonces se supone que adentro del incensario había carbones encendidos brasas carbones encendidos vos ahí ponías estos palitos aromáticos y ahí se iban quemando suavemente y lentamente de a poco e iban derramando aroma a todo el lugar donde estabas entonces dice de la mano del ángel dice el pasaje continúa diciendo el verso 3 lo voy a leer nuevamente otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trozo el 4 y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos es decir Dios recibió el aroma y dijo ¿qué es esto? vos cuando sentís aroma a comida decís mi mamá está cocinando algo y cuando tenés hambre el aroma nomás ya te te activa ¿no? te da hambre te da hambre te activa te pones listo ya te lavas las manos te acomodás empezás a dejar de hacer todo lo que estabas haciendo bueno en Dios el incensario representa que gente fue activada en la palabra creyó en la palabra actuó en la palabra tomó en serio la palabra de Dios dejó de lado las cosas malas que hacía pidió perdón aquí tenía que pedir perdón se restauró etc entonces eso le agradó a Dios que la gente crea en la palabra se active subió como un aroma la oración la entrega la búsqueda bueno el verso 6 dice entonces y el ángel tomó el incensario y llenó de fuego lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocar algunos saben de las trompetas pero nunca se enteraron del incensario de oro el incensario tenía llamas tenía tenía brasas carbones pero dice que el ángel entonces cuando Dios vio que era agradable todas estas oraciones dice que el ángel tomó el incensario lo llena con el fuego del altar y lo arroja a la tierra como parte de un juicio de Dios y ahora las trompetas iban a comenzar a sonar entonces este texto estamos en salmos 18 2 bueno 12 cuando dice la escritura que por el fulgor de su presencia o no sé como dice agarré cualquier traducción porque estoy aquí mirando varias vamos a ver si agarro la que tenés vos que es la por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron así dice si sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes entonces carbones ardientes aquí está representando la santidad de Dios está representando la entrega completa es la consumación completa cuando Jesús murió en la cruz dijo consumado es es decir ya está yo antes era un carbón un poco ardiente porque hasta en el huerto en el monte de Olivos este el señor dijo bueno si es posible aparta de mí esta copa entonces ya estaba consumido también el ardiendo totalmente en cuanto a hacer la voluntad de Dios y la entrega final dijo consumado es entonces en Dios todos estos carbones ya están hechos ya está todo perfeccionado y Dios dice que se pasea estos carbones representan la entrega de los hijos de Dios la santidad de Dios porque ya no hay nada por consumir el carbón está ardiendo y que estos carbones cuando el mundo el pecado oprime a los hijos de Dios pueden transformarse en juicios de Dios por eso habla de las nubes que Dios se paseó y que esos carbones eran como carbones amenazantes como dice la Biblia no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas los profetas verdaderos hablamos no de estos a estos ya varios el mismo Elías tomó y el mismo Micaías también condenó a todos estos falsos profetas bueno seguimos Salmos 18 13 es el versículo que sigue es muy parecido tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego a ver voy a ver si porque me salí de la estamos en Salmos 18 13 permítime que vuelo porque Salmos 18 13 bueno estás en carbones o carbón carbones carbones si tronó de en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego es lo mismo que el anterior si Ezequiel ves que dice y carbones de fuego cuando ya habla carbones de fuego habla de una amenaza de juicio el carbón que arde arde para consumir lentamente y se usa para cuando está relacionado más bien a las cuestiones de la tierra el carbón que se consume lentamente está relacionado a algo que arde continuamente que ha tomado su ritmo de consumirse de a poco y cuando habla de fuego muchas veces nos está hablando de amenaza de juicio contra aquellos que se rebelan contra la voluntad de Dios o contra los hombres de fe Ezequiel 1.13 cuanto a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes bueno esto es muy parecido a la descripción anterior en cuanto a carbones de fuego aquí carbones de fuego está haciendo alusión siempre que cuando habla de carbones de fuego encendidos en el anterior cuando habla de tronar desde los cielos el contexto nos da una simbología porque el trueno para los hombres era una cuestión de temor ya hemos visto el trueno una de las simbologías del trueno era el temor la voz de Dios y aquí cuando la Biblia dice era como carbones de fuego encendidos está hablando de la semejanza de la gloria de Dios que él lo ve en esta forma y dice que el aspecto era como carbones de fuego encendidos aquí es un pasaje bastante descriptivo es muy difícil encontrar una simbología pero si estamos hablando de carbones de fuego encendidos en este contexto en que se da la visión no se da en un contexto amenazante se da en un contexto en que se muestra la presencia de Dios por lo cual esa 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 visión que este varón veía más bien era una cuestión de la gloria de Dios era una cuestión del fuego del Espíritu Santo fíjense que en el incensario tenían las brasas y dice que en el altar tenían fuego es decir las brasas es el fuego que arde más lento en el incensario y dice que el ángel toma fuego del altar lo pone en el incensario y lo arroja sobre la tierra entonces son etapas diferentes en el fuego este aquí en esta etapa sería casi la mismísima presencia de Dios en las brasas seríamos más siempre alusión a como lo nuestro lo humano que arde y en el fuego sería como cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza se le aparece más bien como una llama ardiente no como brazas de fuego entonces más bien en este caso el fuego está haciendo alusión a la mismísima presencia de Dios y no tanto a servidores de Dios que se han encendido por la misma el fuego del Señor Ezequiel 10.2 y habló al varón vestido de lino y le dijo entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad y entró a vista mía bueno estos carbones encendidos ves que te digo que cuando son carbones encendidos hace alusión en este caso hace alusión a los juicios de Dios de castigo de Dios que los va a ir poniendo en medio de las personas porque aquí no es que le está diciendo ponerlos en medio de la ciudad para que el pueblo se llene del Espíritu Santo entonces carbones aquí encendidos está haciendo alusión a juicio otra vez y es la visión de la gloria de Dios Abacuc 3.5 delante de su rostro iba a mortandad y a sus pies salían carbones encendidos otra vez juicios fíjense que los pies dice la escritura que el Señor le dijo siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies es decir luego la escritura dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios y aquí dice que a sus pies iban los carbones encendidos o sea eran juicios para la tierra Proverbios 26 21 el carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombro rencilloso para encender contienda bueno el carbón para brasas ves que aquí te aclara no es que ellos no eran eran ingenuos en aquellos días ellos la tenían bien clara la leña para el fuego para arder y el carbón para hacer brasas es decir para ese fuego que se va consumiendo lento que arde cuando la madera es maciza y lo otro son son leña leña que puede arder rápido pero que después no dura la brasa el carbón arde más lento pero aguanta más entonces dice el carbón va a arder así es propio el carbón le es propio a las brasas la leña lo que va a ser propio no es transformarse en brasas inmediatamente en fuego a no ser que sea leña que sea gruesa después se apague y se transforme en carbón y el hombre rencilloso dice para encender la contienda entonces el hombre rencilloso es leña no es carbón el hombre rencilloso dice que es dice que es para encender contienda no es para darte calor el hombre rencilloso ya te he dicho yo antes que el fuego es una cosa la brasa puesta en un lugar es una cosa el fuego puesto en un lugar es una cosa aquí este fuego representa la la el pecado de una persona que se contamina en otro es decir la crítica la contienda el chumperío todo este tipo de cuestiones de gente que lleva y trae continuamente dice que entonces él no es una brasa que vos la vas a usar para calefaccionarte o para cocinar algo sino que simplemente un fuego un fuego que arde rápido después obviamente se consume y no hay nada porque si fuese un tronco ese fuego posteriormente transforma a ese tronco en brasa pero este es un fuego que arde rápido y se consume no es la presencia de Dios lo de Dios dura lo otro son fantasiosos cosas que ven diamantes todo pero viene uno y te dice toda una mentira te pone un desafío de algo y te das cuenta que no aparece ningún diamante verdadero que todos los que han hablado de diamantes son este manipuladores nada más Isaías 6 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas leenme el versículo 5 para que los amigos se entiendan entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas seguimos y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado bueno entonces aquí lo que está diciendo es vos sentías que tenías labios impuros pero aquí delante de mi altar tengo brasas encendidas brasas que purifican aquí lo que está la brasa todo lo que es palitos leñita chica este hojarasca ya no no hay lugar para eso en mi altar todo lo que hay aquí son brasas puras encendidas todo lo concreto lo real y todo esto es bendición por lo cual dice que tomó un carbón aquí el carbón que toma cuando el señor toma ese carbón le da su justicia su la justicia de Dios la gracia de Dios la misericordia es como Dios te enciende digamos él era un carbón de los que estaban en el altar y no se daba cuenta porque este varón que está hablando ¿quién es? el profeta Isaías ¿cierto? sí entonces él era un carbón pero él a su vez se sentía que todavía le faltaba y Dios dijo yo soy el que el que voy a terminar de redondear la parte que te falta para que seas una bracita bien roja y tengas y seas un fuego vivo prácticamente o incandescente por eso es que Dios le ayuda este es un destello de la gracia de Dios porque él estaba bajo la ley Dios no lo podía perdonar así porque sí yo le tendría que haber dicho bueno sos de labios impuros y a veces se te escapan algunas cosas queja revelarte decir cosas que quizás puedan molestar a Dios no ofender porque no creo que Isaías diga malas palabras pero a veces cuando uno reniega o como Moisés que por ahí no honró a Dios en Horeb pero Dios dijo yo te he llamado para un plan y yo soy el que te justifico yo soy el que te perdono tengo el poder para perdonarte tengo el poder para transformarte en un carboncito así encendido ¿por qué? ¿cómo se encendían los carbones? vimos antes de la boca de Dios dice que salió llama y encendían los carbones ¿cómo más? por la presencia de Dios dice que su presencia enciende los carbones entonces él estaba en la presencia de Dios tenía una visión por lo cual sin importar los pequeños o grandes errores que pueda estar teniendo en ese entonces él ya era una persona entregada a Dios ya era una persona consagrada a Dios y la presencia de Dios le estaba perfeccionando Dios lo estaba justificando porque además no es que dice soy un adulte lo dice no, habito en un pueblo de labios impuros está hablando de errores que son de seres humanos no es de una persona que mató que robó que hace algo deliberadamente son errores que cometemos a veces por torpeza o por descuidos entonces Dios le dijo toma un carbón del altar le dijo bueno ya tus labios están purificados estás en mi presencia y en mi presencia se completa la obra todos esos pequeños detalles que te faltan en mi presencia arde todo estos carbones son la justificación y destellos de la gracia de Dios en el antiguo testamento tremendo para estudiarlo y para desarrollarlo muy bueno hasta aquí con la simbología de carbón ¿qué te pareció? está muy buena la simbología de carbón complicada igual es bastante compleja pero bueno valió la pena y creo que pudimos entender bastante más de lo que significa carbón y carbones en la escritura nos vamos esto fue mensaje de poder y esperanza con Hernán Alberto Cortés para más información visítanos en hernanalbertocortés.com ¡Gracias! ¡Gracias!